Música Veníamos realizando actividades de centro poblado de Cerro Colorado, de IETA Teníamos también programado otra actividad en el centro poblado de San Martín, en el sector de Medio Mundo Y bueno, ya en la salida, llegando a Maso aproximadamente, pues, íbamos en realidad como 10 personas Entre regidores, 1.000 personas y comando de campaña Y lamentablemente, bueno, de un momento a otro han salido, pues, al parecer alrededor de 6 personas a detener los vehículos Y en ese momento, pues, la camioneta que iba adelante empezó a retroceder, pues, para poder huir Y en ese momento, pues, lamentablemente, pues, ha ido el accidente contra mi propio auto Y inmediatamente desaparecieron las personas en el podán por todos lados Nos han despojado a todo el equipo, prácticamente, de sus teléfonos celulares, laptops, documentos Que habían ahí, en realidad, se han llevado hasta documentos Y, bueno, todas las cosas de valor, bueno, y el dinero también que teníamos cada uno en el instituto en ese momento De todas maneras, decirle, ¿no? a la comunidad que ya estamos mejor, ya hemos pasado lo más difícil Que hay que estar tranquilos, de todas maneras, condenamos todo tipo de acto de... De acto de delincuencia, de inseguridad ciudadana Lamentablemente, este flagelo ¿La parte que tienes en la cabeza es a consecuencia de que uno del delincuente se da con el cacho de revolver? Sí, de todas maneras nos han golpeado, como te digo, pues, a pesar de no haber puesto resistencia Nos han golpeado y, bueno, me han puesto siete puntos, ¿no? Y ya esto, habrá que esperar Vamos a ir a poner ahorita la denuncia a la comisaría Quienes no hemos ido porque hemos estado aquí en el hospital